Tío, hermoso el río, Sophie, se lo recomiendo. Si usted no quiere mucha gente, sigue tranquilo. Claro, viste que Estancia Vieja es así. Claro, igual que Cabalango. Exacto. Pero en Estancia Vieja está bueno. Qué lindo Estancia Vieja. Sí, muy lindo el río en Estancia Vieja. Bueno, porque estamos saliendo ahora nosotros. Nosotros salimos ahora. Salimos ahora, sí. Muy bien, Marce, comenzamos con la información, en este caso, deporte. Hay mucho de lo que sucedió el fin de semana. El fin de semana, mucha actividad. En este caso, la copa de básquet de Villa Carlos Paz, ¿no es cierto? La primera vez que se hace, en el Arena Carlos Paz. Y en el Bolívar. Así es, ahí con esas sedes. En esas sedes. Exacto. Vemos las notas. Sebastián, finalizando esta primera edición de la Copa Carlos Paz, es de triangular entre los tres clubes de básquet de nuestra ciudad. Sí, la verdad que es una iniciativa muy linda por parte de los tres clubes. Mauro Cuérvolo fue el que incursionó y que llevó adelante. Y nosotros acompañamos esta propuesta junto a Daniel. Que la verdad que lo que nosotros priorizamos, más allá del juego, de quién se lleve la copa, es de que hoy todas las familias de Carlos Paz puedan estar acá y haciendo un reconocimiento a los que han marcado la disciplina en el tiempo. Desde Germaneto, Rasich, los Chossi. La verdad que eso es lo que priorizamos nosotros. Y los más chicos, la verdad que han tenido un triangular muy lindo, que se vivió primero en el Bolívar, después en el Pesca. El Sarmiento también, que se ha incorporado como un club que está incursionando en lo que es el básquet, le está yendo muy bien. Y hoy la final, acá para ver quién se lleva la copa, ya jugando la primera. Muy importante este fin de semana con muchísimas actividades. Sí, la verdad que terminamos la temporada y ya comenzamos con este calendario de lo que es el turismo deportivo, que viene muy fuerte. La verdad que todo lo que es marzo, abril, mayo y junio inclusive también, venimos con un calendario de torneos nacionales, panamericanos, sudamericanos, que nos permiten romper esa estacionalidad que tiene toda su turística. Y ese efecto de derrame que genera en los comercios, en la gastronomía y en la hotelería. La verdad que este fin de semana se vivió desde el boxeo, con un título latinoamericano, con lo que fueron clínicas a cargo del club de ciclistas de nuestra ciudad. Bueno, una maratón que convocó más de 2.000 personas, que fue una de las más convocantes dentro de los 21K. Y así un montón de disciplinas más que han traccionado, no solamente con gente de la ciudad, sino que también con la gente de la provincia de Córdoba. Bueno, Intendente, muy importante seguir apoyando y potenciando estos eventos para justamente poder permitir romper la estacionalidad. Así poco que agregar a lo que dice el Secretario de Turismo, Sebastián, digo esto, es Villa Carlos Paz, por un lado también la presencia en la Fiesta de la Vendimia, haciendo territorio, promociones fundamental para que esto también ocurra y sigamos siendo una ciudad elegida como destino deportivo, social, cultural, religioso, o tercera edad. Y hoy tener un fin de semana estas características con estas disciplinas, con maratón, con clínicas de ciclismo, con lo que importa el boxeo, esta Copa Carlos Paz, esta primera edición que seguramente irá creciendo y conteniendo también a muchísimos jóvenes estos tres clubes insignia de la ciudad, el Sarmiento, el Pesca y el Bolívar, son fundamentales para nuestra comodidad, para mantener a los jóvenes ocupados en algo tan sano como es lo deportivo. Y en definitiva esa es la conclusión, una ciudad que se sigue construyendo en una base comunitaria y la comunidad cuando está contenida obviamente tenemos un futuro y ese futuro tiene que ver con el conocimiento, con el deporte, con la cultura. Así que es un camino muy lindo al que estamos transitando y ya cerrando la Copa y esta primera edición tan importante para la ciudad. Ahí está entonces, qué importante el básquet en este país. Claro que sí, en esta ciudad y hacer este tipo de evento, ¿no? En un deporte, como decís, fuerte. Exacto. Un deporte fuerte de nuestra ciudad. La verdad que sí, que tenemos muchos exponentes, buenos exponentes. Equipos. Equipos importantes, ganadores. Así es, sí, sí. Un lujo. Un lujo. Un lujo, un lujo. Bueno, vamos a cambiar de información. En este caso, mostré otras actividades que se hizo, en este caso, en el Puente de Centro. Gracias.